Alianza está obligada a ganar de visita local, siempre nos ha proponido todas las canchas. Lamentablemente no se pudo ganar, tuvieron mucha suerte ellos en los palos que tuvieron y lamentablemente sacamos un punto. No se puede dar ventaja, no aceptamos de hacer las cosas bien y no esperamos resultados de otros, sabemos que nosotros dependemos de nosotros mismos. No estamos pendientes al equipo de estar en la tabla más arriba, estamos pendientes de lo que podemos hacer nosotros y concentrados en sacar todos los puntos que se pueda. Es un equipo que viene igual como nosotros, sale a jugar a todas las canchas, ojalá que este fin de semana que venga a jugar acá, también salga a proponer para que sea un lindo espectáculo. Ojalá puedan estar hasta fin de año, si no es así habrá que ver qué se puede hacer. Lógicamente es el deseo de todos para que también puedan conseguir el objetivo que es campeonar. Sí, 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 obviamente, obviamente que ellos son parte del grupo, hemos conseguido un campeonato y sería muy difícil desarmar el grupo.